Como inicio a las diferentes actividades por el 26 aniversario de creación de la Policía Nacional, las diferentes unidades se concentraron el pasado sábado en la base de la Policía en Incho para el Trote Motivacional. Homenaje a nuestros héroes y mártires que dieron la vida por tener una patria hermosa, una patria grande, una patria progresista, bajo el manto zarado de los colores rojo y blanco, bajo esos colores hermosos de nuestra bandera nacional. A este Trote Motivacional Policial asistieron las principales autoridades de Huancayo, Ejército Perguano, Serenazgo y los integrantes de las diversas divisiones y comisarías de la región policial centro, donde solo faltó el general José Figueroa por razones mayores. Justamente el día de hoy, 23 de agosto del presente año, iniciamos la primera actividad, la misma que es integrante de un conjunto de actividades de esta semana policial. Esta oportunidad ha sido un trote con todas las unidades de la región policial centro, así mismo personal del ejército. Un recorrido aproximado de 5 kilómetros para mantener cuerpo sano y mente sana. Es con esta actividad iniciamos esta semana jubilar y esperamos que la comunidad de Junín, que la ciudad de Huancayo, nos acompañe en nuestras celebraciones. A su cargo estuvo el coronel Sabino Hermógenes Chirino, su guioa quien dio algunas palabras emotivas a todo el grupo de la policía para terminar con los tres hurras característicos. Tenemos el día de mañana el lanzamiento del pavío nacional, el día lunes tenemos una serenata, el día martes una actividad, una reunión de todos los oficiales, es una reunión de trabajo, el día jueves tenemos el corzo, el viernes el desfile, y el día sábado es la procesión nuestra patrona de la Policía Nacional Santa Rosa de Lima. Con esa actividad terminamos las celebraciones con motivo del 26 aniversario de la agraviosa Policía Nacional a la cual pertenece. Este sábado 30 la población en general, así como la familia policial, acompañarán a Santa Rosa de Lima en la tradicional procesión que se dará a cabo desde las 8 de la mañana en la Catedral de Huancayo. Conocemos que en esta región Junín mucho se bebe, justamente es una actividad deportiva donde se motiva, se incentiva a la población, y en especial a nuestra juventud, para que se dedique a estudiar y no a consumir alcohol, que nos hace mucho daño. ¡Gracias!